El puerto está vacío, llegó el frío Alicante Empezó la parte 2 de Halloween, todo el día de ayer lloviendo sin poder salir de casa Una tormenta chicos, toda la noche, anoche, lloviendo Todo el día de hoy lloviendo, pero son las 6 de la tarde, hay un poco de temporal, por suerte ya no llueve Mirad los pelos de esa mujer, Dios mío Queda menos de un minuto para que empiece la hora destacada, para que sean las 6, ya son las 6 Las 6 en punto, cambió, a ver qué nos encontramos Clau Aquí había un Rowlet, Froki y algunos Punkaboo, no veo que cambie el lío Yo tampoco, será que es de todos los Pokémon con disfraz del juego Cambió, Rowlet y Froki con disfraz Vamos Clau, a capturarlo todo Quiero los Shinies, quiero los Shinies Saldrán Shiny, saldrán Shiny Wow chicos, mirad, Froki y Shiny Quedan 5 minutos para que acabe y justo acaba de salirme, me gusta más Rowlet, pero bueno Conseguido a Froki, con disfraz Está muy chulo, pero ya os he dicho, me gusta más Rowlet, es muy malo, mirad todo el spawn que hay, capaz que aún sale, aún puede salir Rowlet Dios, qué spawn chicos, pero está muy complicado De verdad que es muy, muy difícil, le estamos dando a todos, capturando un montón Y sale muy poco Shiny ¡Shiny chicos! ¡Todo Shiny Rowlet! ¡Qué bonito que es! ¡Muy bonito que es! Espera, que no quiero que se acabe la hora, Clau ¡Dorada! Sí, no queda mucho ¡Dorada! ¡Dorada! Vamos Genial, genial ¡Qué bonito es! ¡Mi móvil va mal ya! ¡Mi móvil va mal! ¡Último minuto chicos! ¡Último minuto! ¡Sí! ¡Se quedó! Vamos a ver qué tan bueno es Rowlet Shiny conseguido ¡Sí! Bueno, hemos conseguido cada uno uno, ¿no? Conseguimos a los dos Costó, Clau ¿Cómo costó? En los últimos segundos ¿Cómo nos hizo sufrir? Dios, los Pokémon estos con disfraz nuevos Está muy guay esta hora destacada Espero que lo hayáis podido jugar Porque es una oportunidad de conseguirlos Porque realmente fuera de esta hora destacada Va a ser prácticamente imposible Va a costar mucho más, chicos Pues yo quiero ese Rowlet Te lo cambio, Clau Nada, porque entonces me quedo sin Froki Que también es difícil de conseguir Aparte, como tú me decías Cuando lo evolucione Va a ser una pasada Ese Greninja Dejó de llover Sigue el temporal de viento Pero dejó de llover por lo menos ¡Nos volamos! Vamos a ponernos un incienso de aventura diaria Sé que es tarde, de noche Es verdad que también cambió la hora en España Y que ahora... Sí, parece que son ya como las 11 de la noche Y en realidad son las... Van a ser las 8 de la tarde Correcto Así que es más difícil grabar de noche Pero nos vais a ver muy nocturnos Estos próximos meses, ¿vale? Empezamos, Clau ¿Preparada? Preparada Mirad, tengo algo que mostraros Prestar mucha atención, ¿vale? ¡Sí! ¡ZoruaShine! Yo sé que lo quiero ¡Lo conseguimos, chicos! Pero tiene truco Fijaros A la hora de capturarlo Se convierte en Zorua normal ¡Se le fueron los brillos! ¿Qué pasó? Pues lo que pasó Es que yo estaba capturando un Zorua Le hice captura rápida Y luego me di cuenta Que en la mochila tenía un Zorua Shiny ¿Por qué pasa esto? Puedo confirmar ya Que los Zoruas nunca se ven Shiny En el mapa De ninguna manera Cuando lo pinchas, ¿no? Cuando lo pinchas Aunque tengas de compañero Un Zorua normal Siempre se va a ver el Zorua normal ¿Vale? Así que nada Aunque evites la transformación Hasta que no lo veas en tu mochila No sabes si es Shiny o no Así es, Clau Una vez que lo capturas Y te sale el Poke Ahí te das cuenta Si es Shiny o no Así que capturar los Zorua ¿Vale? No punchéis Para ver si es Shiny o no Un Zapdos, chicos Un Zapdos Un Zapdos Crecemos todo A ver, a ver, a ver ¡Shiny! ¡Sapdos Shiny! ¡Ay, mira! ¡Qué pura suerte! ¡Sapdos Shiny! ¡Le salen todos los Shins, chicos! Yo llevo intentándolo Desde que salió Y ni un solo Shiny Lo voy a intentar con Pokeball, chicos ¡No! Cuidado Bueno, no se escapa Ya lo tienes seguro No lo sé, Clau Yo he visto gente que se le escapó No, pero tú tienes muchas Pokeball Y Super Y Ultras, ¿no? Creo que sí Voy a intentarlo con Pokeball, chicos Puede que nos lleve mucho tiempo esto, ¿vale? Pero lo quiero con Pokeball Yo creo que a este Sartor Le pega más una Ultra, ¿eh? ¡Vale, chicos! Son sus colores Vale, la última que pruebo con Pokeball Ahora ya le sé lanzar, Clau Es tan fácil Normalmente te pones nervioso Y se te escapa Pero bueno, vamos con la Ultra Llevaba como 10 minutos Intentando capturarlo, chicos Ya iba hasta en la bici lanzándole Pero por fin se quedó, ¿vale? Se quedó con Ultra Eso sí Ligo, queremos que valores esa ave Y vamos a valorar esta ave Que está buena para la Liga Super, ¿vale? Uy, es buenísima, Clau Pero ya tienes dos de tres Dos Shinies de tres Clau, necesito que lo consigas Para intercambiarlos A ver si mejora A mí no me sale Día de Halloween, chicos Y hoy nos vinimos al puerto A intentar conseguir caramelos raros XL Ya sabéis que esos Pokémon disfrazados En teoría van a tener posibilidades De darnos caramelos raros XL Va a ser muy difícil Ya lo sé Porque el año pasado lo jugamos Y no conseguimos casi ninguno Así que hoy lo vamos a intentar También queremos conseguir algún shiny especial Aunque yo no me puedo quejar Porque me está yendo increíble En este Halloween Sí, te está yendo muy bien Y hemos conseguido ya algunos con disfraz Pero a mí me gustaría seguir Intentando conseguir los que no tenemos También hoy ha llegado Gengar Gigamax Y hemos visto que hay una quedada A las seis y media de la tarde Así que iremos a ver Si nos podemos enfrentar A este Gengar Gigamax Y por cierto Desde aquí queremos mandar Un montón de ánimos A la gente que está en Valencia Seguramente Algunos de vosotros que nos veis Estáis por ahí Os ha tocado vivir las inundaciones O conocéis algún amigo o familiar Que le ha tocado vivir Os mandamos mucha fuerza Y mucho ánimo desde aquí Nosotros el martes Estuvimos jugando la hora destacada aquí Sí Que ya estaba lloviendo fuerte Había también tormenta Pero no pasó nada Comparado con lo que pasó en Valencia Así que pues eso Mucho ánimo y mucha fuerza chicos No solo se trata de capturarlos Sino hay que intentar hacerle buenos lanzamientos Geniales o excelentes ¿Vale? Ese no vale Este no valdría Ya ahora estoy entendiendo ¿Por qué no me dan los caramelos? Perdón, perdón, perdón ¿Cómo que este no valía? ¡Ay! ¡No le has hecho nada, Lío! ¿Cómo que este no valía? Y yo vengo a hacerle geniales Y no me dan Le hice un lanzamiento horrible ¿Lo habéis visto a este froki? Aquí está Valoramos Es malísimo Pero bueno Me dio un caramelo raro XL ¡Wow! ¡Qué suerte! Capaz que el truco está en no hacerle nada El 31 de octubre Los Pokémon disfrazados Tendrán pocas probabilidades De dar caramelos raros O caramelos raros XL Al atraparlos Con buenos lanzamientos o mejores O sea que hay que atraparlos con malos Porque si va a tener pocas probabilidades De dar Tiene muchas de dar Si lo atrapas mal como yo No sé Pero tú no le has hecho Ni bien, ni genial, ni excelente Y te lo han dado Yo no lo entiendo A ver, Clau Voy a probar fallarlo A ver, para comprobar la teoría Tiene poca probabilidad Pero es que normalmente Tiene cero probabilidad ¿No? Entiendo yo A ver El lanzamiento horrible de nuevo, chicos No, ya no Yo creo que fue potra, Clau Estos son mis caramelos raros Y mis caramelos raros XL Vamos a ponernos a capturar un montón En esta siguiente hora Que tenemos hasta las 6 de la tarde Y os cuento cómo nos fue Con los caramelos raros ¿Cómo vas tú, Clau? Estos son los míos ¡Ale, ale! Shiny Pikachu, chicos ¡Qué guay! ¿Ya lo tenías? Yo tenía uno ya De cuando salió por primera vez En algún Halloween antiguo Muy antiguo Pero no sé si era la hembra Claro, eso es lo que te iba a decir Capaz que tienes el machito Y ahora ya tienes la hembra ¡Qué guay! Siempre consigues a los Pikachus Me falta el de la India Que va a salir Creo que mañana, Clau ¿Ros vamos a la India? ¡Mirad! ¿Qué, Clau? ¡Shiny Vanity! Nada que ver con el evento Pero es un Shiny Me ha salido del incienso Cada vez que lo veo Me apetece tomar una Skui No sé por qué Se te escapa, Clau Es que no le da vallita ni nada Espero que no se vaya Lo tenemos Ese Rowlet me ha dado Un caramelo normal A mí no me da nada Por cierto, yo lo que me he dado cuenta Con Gengar Gigamax Y es que a pesar de que Ya está disponible en Pokémon Go Todavía no hemos visto ninguno Fijaros, aquí no hay ningún Gengar Gigamax Se ve que no están saliendo Tan frecuente Como lo estaban haciendo Los iniciales El fin de semana pasado Y si nos fijamos En nodos energéticos Vais a ver que por aquí Al menos Tampoco hay ninguno Son las... Cinco y media Queda una hora Para la quedada Son las cinco y media Queda una hora Ya nos tendríamos que ir yendo, Clau Además en un ratito Estará de noche Las seis y once minutos Vamos de camino A la quedada Para hacer A que vengar Gigamax Pero mientras vamos de camino Os tengo algo importante Que contar Qué cosa, Clau Cuéntanos Bueno, resulta Que el segundo día Que salieron los Gigamax También habían hecho una quedada Y fuimos Y había un montón de gente Sí, nos sorprendimos Había más gente Que el día sábado Sí, que el primer día Había un montonazo de gente E hicimos algunos Gigamax Y tuve la suerte De conseguir esto Mirar Hoy hay un montón Un montón de gente Es increíble Hoy la locura Gigamax en Alicante Bajo la lluvia Nada nos puede parar hoy Allá vamos A ver, a ver, a ver No No, Shiny 1.371 Vamos a ver, Clau A ver Tampoco No nos quieren los Shinies 1.409, Clau ¿Este es el 100? Mirar, mirar ¡Sí! ¡100! ¿Qué? Mi primer 100 Gigamax ¿Quién lo podía hacer? Clau ¿Qué PC es, Clau? 1.409 Ha faltado que fuera Shiny Nada más ¡Wow! Sí Es el 100 ¡Es el 100! Captúralo bien Que se te quede Blastoise Gigamax 100% Me acuerdo, Clau Qué épico Bajo la lluvia Increíble, chicos ¿Lo vas a usar hoy, Clau? Bueno, no sé si es muy efectivo Contra Gengar Pero No sé Es que tampoco lo tengo maxeado Ni nada El caso es que Supuestamente Los combates max De Gengar Van a ser más fáciles, Clau Y además Nos van a dar polvo estelar Sí ¿Será que por estas recompensas Es que no se ven tantos? Puede ser, ¿eh? No sé Yo por aquí Aquí en el mapa Mira En el mapa ahora justo veo uno, ¿eh? Pero no es hacia donde vamos Está para otro lado Así que no sé Yo solo quiero el Shiny Quiero Gengar Shiny Sí, el objetivo de todos Creo que es conseguir ese Shiny Porque está épico Está chulísimo, chicos Chulísimo Estamos llegando al centro de Alicante Por toda la basura, Lio Qué bien grabas Como os decía Ya estamos llegando, chicos Y nos quedan ocho minutos Así que bien Valió la pena La caminata, Clau Sí Y lo mejor de todo Es que hay dos Gengar Gengar Aquí mismo Bye Es de noche Y es noche de Halloween Hemos llegado, ¿eh? Qué guay Quiero decir que entre disfrazas de Halloween Y todo Entre los chicos que siguen Son ellos Encontramos gigantes Así que genial Esto promete En un ratito Vamos a enfrentar A nuestro primer Gengar Gigamax Somos un montón Así que yo creo que no va a haber problema Aunque la gente está un poco preocupada, ¿no? Dice Si cae el primero Hacemos otro Pero... Y nos estaban contando Que han visto en Twitter Que entre cuatro cayó ¿Qué? Entre cuatro cayó un Gengar Gigamax No sé cómo lo hicieron Ahora veremos 31 personas 32 32 Esto empieza Ya Go, go, go A ver cómo se nos da esta vez Qué guapo que está, chicos Perdonad que no hay nada de luz aquí Estamos súper a oscuras Es que ahora mismo Anochece muy temprano, ¿no? Son las seis y media Y ya está de noche ¿Qué hago yo con Metagro? Clau, ¿me lo explicas? No sé Yo estoy tan bien No sé con qué voy Ni siquiera llevo a mi Blastoise Porque me lo ha escogido solo Vale, no te preocupes Clau, no te preocupes Pero bueno Ahí voy con mi Charizard Gigamax Que está tremendo Épico, Clau Yo lo que pasó Es que no me dio tiempo Crear el equipo Clau Me pasó lo mismo Así que ahora solo puedo atacar Con Max y Onda Pero como veis Ya va bastante debilitado Y falta todavía mucho tiempo Así que Quedan 82 Pokémon todavía combatiendo Yo creo que vamos bien Va bien la cosa No sé si con alguno tengo Para curar y eso Pero creo que no hace falta Que se encarguen otros De curar esta vez Ah, sí, tenía para curar Sí, yo también Por Dios Max y Vigor Curamos un poquito Pero no, ataca, lío Si esto ya cae Ataca Clau, para una vez que puedo curar Quiero curar Vale, también me quiero poner una barrera Ataca, lío Con tu ataque ganábamos Pero ahora me curé Pero ya hemos ganado Ya hemos ganado Ya está Ya está Cayó, chicos Momento de ver los Shinies Uy, si oís gritar ¿Quién ha gritado Shiny? ¿Oís gritar? Shiny por ahí gritar Uy, ya ha salido Shiny A ver, le doy yo No, no es Shiny A ver, yo, chicos No Tampoco ¿Cuál es el cielo, sabemos? El mío no, seguro 1621 ¿A quién le habrá salido Shiny? Este no se nota No se nota nada La normal, como siempre Sí Vale, pero la El Jiga, el Jiga Oh Qué guay Qué suerte ¿El primero? Sí, el primero A la primera Qué bueno Bueno, se debería de quedar fácil Porque es uno de los cambios Que hizo Niantic Se quedó ¿Qué tal el tuyo, Clau? Casi 10, 10, 10 Es malísimo Entonces el mío tampoco Es muy, muy bueno No está mal para ser el primero Primero hecho Registrado al menos Fijaros, Jigama Cómo se ve de bonito Chulísimo Allá vamos A la siguiente, chicos A la siguiente A la siguiente A la siguiente A la siguiente Aprovechemos que está verde Entra, Clau Entramos No sale Shiny ¿Ves que no? No sale ¿Algún Shiny? ¿A nadie le salió? Al palo Pero no ha salido uno en el anterior Y él y ahora Ay, 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 ay Te toca a ti Te toca a ti el Shiny Leo, dale No Y peor que el otro Clau ¿Qué pasó? Last ball Last ball No se queda ¿No era más fácil de que se quedara? Pues no se me queda Sí, Clau Una excelente Por favor No sé hacerle excelente Lío Dale, quédate Si no, se queda Se queda La última No me lo puedo creer Pudimos hacer dos Gengar Gigamax Y salieron horribles La verdad que sí Pero bueno El viernes mañana Van a hacer otra quedada Y el domingo otra Así que tendremos más oportunidades De conseguir mejores Si estáis en Alicante Fijaros en Campfire Que hay quedadas Para que podáis hacer A los Gengar Gigamax Dicho esto Nosotros todavía Tenemos cosas que hacer Porque tenemos que Que ahí no había luz Dicho esto A nosotros todavía Nos queda volver a casa Así que vamos a aprovechar Para ponernos el incienso Que ya habéis visto Lo que ha pasado anoche Tendrá suerte este chico Ya llevan dos Es que no me lo puedo creer Y yo ninguna Y también necesito hacer Una incursión Porque tenemos Tres investigaciones de Gengar Ya sabéis Que las han cambiado Ahora se puede conseguir A Gengar también En las investigaciones De campo De hecho Claudia Consiguió un Shiny Ya tengo mi Gengar Shiny Con ese gorrito De Halloween Super Hice una incursión De Froakie Pero no salió Shiny Ahora sí Podemos empezar a reclamar No Shiny No Shiny Tampoco No Shiny No También lo acumulamos Porque esto da mucho Polvo estelar No Hoy no hubo suerte Ya no podía hacer Tanta suerte A mí no me salió El cartel Porque creo que Nuestra película Bueno antes de acabar El video de hoy Tenemos que hacer El recuento De cuántos caramelos Ganamos ¿No Clau? Sí Yo he ganado Tres caramelos raros XL Solamente tres Solo tres Yo gané cuatro A partir de que lo habéis visto Más uno Ese que habéis visto Al principio O sea cinco Cinco caramelos raros XL Después de capturar Un montón de Pokés Bueno No está mal No está mal Ya que es tan difícil Conseguirlos Estaría guay Que esta dinámica La repitan más seguido ¿No? Sí Estaría muy guay No solo en Halloween No en los eventos de Halloween Y nada más chicos No hemos podido conseguir Ningún Shiny más Así es como nos está yendo En la segunda parte De Halloween Dejarnos en los comentarios Cómo se está yendo A vosotros ¿Cuántos Shinies lleváis ya? Nada más Si os ha gustado este video Sabéis lo que tenéis que hacer A apoyarlo con un like muy grande Y suscribiros al canal Que nos ayuda un montón Nos veremos muy muy pronto Con más Chao ¿Quién salió Shiny 100? ¡Chari! ¿Chari salió Shiny 100 por ahí? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! ¡Nuestra aventura es diferente! ¡Nuestro mundo es algo nuevo y especial! Y si quieres suscríbete Compártilo y dale a like ¡Ya!